¡Esto es una producción de JR Estudios! Este título es de 1995, pero antes de eso te invito a que te suscribas para que estés al tanto del nuevo poderoso contenido. Y ahora nos ambientamos un poco en la temática y sin más que decir, vamos a pasar con la poderosa intro. ¡Let's go 2-2-Go! Bueno, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest o La Búsqueda de Diddy Kong, es la secuela del exitoso juego de Super Nintendo Tentable System, acá es NES, Donkey Kong Country, que ya tiene su reseña en el canal. Desarrollado por Rareware y utilizando la misma tecnología 3D de pre-renderizado que su predecesor. Fue lanzado al mercado en Norteamérica el 20 de noviembre de 1995 y en Japón el 21 de noviembre del mismo año. Cabe mencionar que las características del juego se han mejorado con respecto a la primera entrega, con mejores gráficos, más enemigos y amigos animales, etapas un poco más difíciles y una profundidad adicional. Su banda sonora también es muy elogiada, y eso lo veremos en este video. Tuvo un éxito comercial vendiendo un total de 4,37 millones de unidades. También tuvo una semi-secuela de Game Boy, llamada Donkey Kong Land 2. Fue lanzado en 1996 y tenía a Diddy y Dixie Kong como estrellas. Un remake del juego, llamado Donkey Kong Country 2, fue lanzado para la Game Boy Advance en 2004. La versión de SNES fue relanzada en la consola virtual en 2007. En el apartado de jugabilidad, el jugador controla en esta ocasión a Diddy Kong, casi sin cambios con respecto al juego anterior, pero con algunas animaciones nuevas para adaptarse a los nuevos elementos del juego. Un nuevo personaje es introducido, Dixie Kong, quien reemplaza a Donkey Kong. Diddy conserva su movimiento de rueda de carro y su agilidad, lo que lo convierte en el más rápido de los dos. Puede escalar y nadar más rápido, saltar más alto y más lejos. Sin embargo, Dixie puede batir su cola de cabello similar al rollo de Donkey Kong. Sostener barriles sobre su cabeza como Donkey. También tiene una habilidad muy útil. Puede usar su cola de caballo como un helicóptero y reducir así su velocidad de caída a través de su helicóptero Spin, permitiendo a los Kong llegar a áreas más lejanas que antes. El impulso aún se mantiene al derrotar a varios enemigos en sucesión con combates de balanceo. Diddy y Dixie tienen una nueva habilidad de formar equipo, utilizable solo cuando ambos Kongs están presentes, lo que permite que los primates se monten uno encima del otro. El héroe en la parte superior puede ser lanzado como arma contra enemigos regulares o usarse para alcanzar objetos y áreas altas. Ambos personajes también pueden usar el movimiento Rodar-Saltar, donde pueden rodar hacia los pozos y saltar rápidamente durante el mismo movimiento, lo que les permite recolectar elementos dentro de los pozos, alcanzar áreas ocultas y saltar a través de grandes huecos. En general, las etapas se hicieron menos explorables y más sencillas, se han agregado más cuerdas y demás. También, los Kong ahora pueden escalar cuerdas horizontales, se han implementado muchos tipos de nuevos barriles, y la mayoría de los barriles del juego anterior también regresan. Claro así, con algunas excepciones. Aunque los Kong ahora pueden transformarse directamente en amigos animales a través de Animal Barrels, la natación regresa, con la capacidad de llegar a tierra y regresar al agua entre secciones de etapas. En cuanto a los modos, en la pantalla de selección del juego, en la versión de Super Nintendo de Donkey Kong Country 2, el jugador puede administrar hasta tres archivos del juego, y cambiar las opciones de sonido e idioma del mismo. Esta versión del juego posee modos similares al juego anterior, solo se puede acceder a estos modos después de elegir un archivo de juego. Tenemos, modo, un jugador. Es exactamente el mismo que el de Donkey Kong Country. El primer jugador controla tanto a Dixie como a Diddy. Equipo de dos jugadores, donde el jugador 1 juega como Diddy y el jugador 2 juega como Dixie. Con ambos personajes principales presentes, el jugador principal actual es el único que puede hacer entradas y cambiar de lugar. Si su personaje es derrotado, el juego se detendrá y esperará a que el siguiente jugador se haga cargo presionando el botón Y o iniciar. Después de perder una vida extra, las posiciones cambiarán incluso si ambos personajes no están presentes. Completar una etapa también cambiará las posiciones de los personajes. Concurso de dos jugadores, en el que ambos jugadores se turnan para completar etapas individuales. El jugador 1 controla a Diddy y Dixie Kong con los colores originales, y el jugador 2 controla a Diddy y Dixie con vestidos de púrpura. Descuentes de las letras en los mapas estarán en colores amarillo y morado para el jugador 1 y 2, respectivamente. Perder una vida extra o completar etapas cambiará los turnos de los jugadores. En cuanto al argumento de Donkey Kong Country 2, todo comienza mientras que Donkey se encuentra durmiendo tomando sol en la playa. Cuando de repente, un avión comienza a sobrevolar su cabeza de Flying Crunk. De este comienzan a descender Kremlins, secuaces de Captain Carrol, los cuales lo secuestran y lo llevan preso a lo alto de la isla Cocodrilo. Cuando Diddy Kong llega a la playa donde estaba su compañero, se encuentra con que Donkey ha desaparecido, y en su lugar hay una nota en la que Captain Carrol les pide como rescate que les entreguen todas las preciadas bananas que él y Donkey Kong habían recuperado de sus garras en la primera entrega. Tras reunirse con el Kong Clan, Cranky Kong propone hacer el pago, a lo cual Diddy Kong se niega rotundamente, y entonces decide emprender un viaje a la isla Cocodrilo junto con su novia Dixie para liberar a Donkey Kong. En cuanto a mundos y niveles, al igual que su precuela, para avanzar se deben completar los niveles existentes. Primeramente tenemos Pasarela del Galeón, es el galeón final del título anterior. Luego tenemos Caldero Cocodrilo, es un volcán con varias minas abandonadas. Luego tenemos Muelle de los Krem, un pantano gigante con mucho lodo y un barco hundido. Loca Kremlin, es una gran ciudad de panales y pantanos. Quebrada sombría, un oscuro y tenebroso bosque con una mansión embrujada. Fortaleza de Carrol, el refugio donde Captain Carrol mantiene preso a Donkey Kong con diferentes mazmorras y abismos árticos. El Croc Volador, tras acorralarle en lo alto de su guarida, Captain Carrol intenta huir en su nave. Luego tenemos el mundo perdido de los Kremlins. Es un mundo perdido en el centro de Carrol Island, el cual podremos acceder realizando un pago en el kiosco de Kluva, de los diferentes mundos con las Krem Coins, que obtenemos al superar una fase de bonus. Y bueno, poderosos y poderosas, hasta aquí llegamos con este video. Si te ha gustado y te ha parecido entretenido, te invito a que me dejes tu poderoso like. Recuerda que en comentarios puedes dejarnos qué temática o videojuego te gustaría ver futuramente por el canal y en Retro Gaming. Te invito a que te suscribas para que estés al tanto del nuevo contenido en el canal. Y bueno, yo soy Alex Jacobo, y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Retro Gaming. ¡See ya! ¡Suscríbete!